José Andújar Ramírez, nació un 24 de agosto en Santo Domingo, hijo de Ramón Andújar y María Ramírez, casado con la licenciada María Altagracia Matos, abogada, psicóloga y exdiputada por la provincia de Pedernales, con la cual ha procreado tres hijos. Andújar en el 1985 se gradúa con honores de la Facultad de Ingeniería Civil en la UAS. Entre el 1990 y 1995 realiza estudios de cómputos, análisis de costos y una especialidad en estructura y administración de construcción en City College y Columbia University en New York, respectivamente. Dentro de sus experiencias de trabajo están en el 1982 como encargado de ubicaciones y movimientos de tierra en el INVI. Para el 1987 ya era el responsable de análisis y costos del proyecto Nisaito en el INVI. Luego penetra al mercado de la construcción como contratista, logrando la ampliación y remodelación de la avenida Hermanas Miraval de Villamella, desde el Puente del Polvorín hasta el Cruce de la Victoria y los acueductos de Mata San Juan en la misma localidad. También estuvo a cargo de la ampliación de los próceres hasta la Máximo Gómez. Sector Los Ríos construyó la Avenida Monumental que va de la Avenida Duarte hasta el Cementerio Cristo Redentor y todas las carreteras, calles y acueductos de Los Girasoles, Palma Real hasta Puerta del Hierro. Además, ha construido otros importantes acueductos. José Andújar es candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste por el Partido Revolucionario Moderno. Don José Andújar. Bueno, mi hermano, el pleito está echado. Todo esto está ganado. El pleito está echado. Yo creo que la persistencia y el interés ha valido la pena. Así mismo, hermano. Gracias por el apoyo de estar con nosotros. Vamos. Y nosotros vamos ahora a hablar de Alcaldía. De la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Así que lo primero que yo quiero que nos diga, ¿qué es lo que piensa José Andújar de este municipio? Fija, Fabio, este municipio va a cumplir 18 años que fue fundado y ha sido dirigido por esta familia durante los 18 años, donde realmente no se ha hecho nada y se han manejado más de 13 mil millones de pesos. O sea, ha sido un ayuntamiento que ha sido una base sólida del Partido Revolucionario Dominicano. O sea, el partido del que realmente hoy ya ustedes son la figura más importante como Partido Revolucionario Moderno, PRM. Sí, como PRM. Entonces yo te voy a decir, mira, este municipio nació junto con Santo Domingo Oeste, el mismo día, con los alcajizos, Pedro Obranzan, Santo Domingo Oeste. Fíjate, ahí, mira, mira, es una cañada. Si tú te pones a ver, hay una cañada que es un vertedero de basura. Esa cañada de ahí. Y así tú, vamos, caminamos el municipio entero. Y tú ves que es el municipio más abandonado, más arrabalizado que hay. Cuando se hizo la subdivisión del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, el municipio más pujante y el municipio que tenía más desarrollo era el municipio de Santo Domingo Oeste porque tenía la estructura económica más fuerte que era la zona industrial de Jera, que siempre se ha hablado, ¿te entiendes?, como la zona más grande. Y después de estos 18 años que va a cumplir ya, tú te pones a ver que el municipio de Santo Domingo Oeste se ha convertido en una gran metrópoli. Y eso se debe a que han tenido representantes en la alcaldía, o sea, alcaldes que se han interesado en provocar el desarrollo y hacer inversiones sociales y comunitarias dentro de, en su localidad. Realmente. Así mismo ha pasado en Santo Domingo Oeste, que es Villamella, que antes se conocía por el Chicharón y el Zon. Y hoy se conoce por el metro y por todas esas grandes urbanizaciones que se han hecho allá. Y aquí ha pasado lo contrario. Este municipio, después de 18 años, lo que está más abandonado, más gabarizado y más atrasado. Por eso que se dice que el municipio de Santo Domingo Oeste es el municipio más abandonado y más gabarizado que tiene el gran Santo Domingo. No, y hay una cosa. En la característica del suelo, esta es la zona más accidentada. Por el tema de las cañadas, por el tema de que son lomas. Correcto. Y las calles, en su mayoría, el tema del urbanismo ha sido mal aplicado. ¿Por qué esto ha sido hecho? Mira, además, aquí realmente hay un desorden institucionalizado en todo el sentido de la parábola. Porque si en urbanismo, un desorden en tránsito, en la protección del medio ambiente, en el manejo de las cañadas, que es lo que más tiene aquí, aquí hay 11 cañadas que dan vuelta a todo el municipio. Y por eso tú ves que es el municipio más gabarizado y con mayor hacinamiento. Déjame decirte que este es el municipio que tiene más inmigrantes ilegales, tanto haitianos como venezolanos y distintas cosas, que tú ves que como aquí todo el mundo hace lo que quiera, se hacen una cancheta donde quiera y tú ves cómo se prolifera el desorden y la pobreza. Hay un tema también de seguridad en la zona. Ahí voy. Mira, nosotros hemos hecho consultas en todos los sectores del municipio. Y esa consulta ha generado que nosotros hemos hecho un plan de gobierno municipal ampliado, planificado, producto de toda esa consulta. Y ese plan de gobierno municipal recoge lo que es todas las necesidades y el sentir de cada uno de los municipios de Santo Domingo Oeste. Nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno municipal lo que llamamos el desarrollo institucional, desarrollo institucional de manera con un rostro humano y organizado. ¿Por qué con un rostro humano? Porque es el municipio más pobre y más gabarizado del gran Santo Domingo. Y entonces tenemos que hacer un gran trabajo social y comunitario. ¿Qué población tiene ahora mismo Santo Domingo o Oeste? Mira, aquí la población, de acuerdo a las estadísticas, están por encima de los 600 mil habitantes, con 272 mil, 272 mil electores. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, aquí yo te puedo asegurar que aquí hay casi un millón de personas, porque aquí hay demasiado, demasiado inmigrantes, aquí hay demasiado haitianos que no están contabilizados. Tú te metes y aquí hay sectores que están completamente, completamente, que están invadidos, que están ocupando ellos. Porque aquí no hay un reglamento urbanístico, no hay un reglamento poblacional, no hay reglamento, como te digo, que donde la alcaldía tenga control, porque realmente ha sido un desorden institucional, como te dije, en términos generales. Y por eso nosotros estamos aspirando a la alcaldía de Santo Domingo Oeste para también hacer un trabajo en lo que se refiere a la protección del medio ambiente, que aquí es, tú viste como esa cañada allí ahorita, y aquí hay un vertedero, si caminamos en el municipio, nosotros vamos a ver en distintos sitios cómo está la basura en las esquinas. ¿Se entiende? Pero así mismo, no sea que aquí... Bueno, mira el tipo de camión todavía que se utiliza. Y ese es un camión que es un negocio que hay con él, porque esa es una transferencia que se apaga directamente al alcalde, que debe ser una cuestión que no debe utilizarse, porque ahí están... Esos camioncitos son del ayuntamiento, utilizan los empleados del ayuntamiento, utilizan el combustible, los lubricantes, y todo del ayuntamiento, y sin embargo después se le paga, se cobra de manera como que... como si fueran privados. O sea, realmente es una situación que se ha ido creando. Sí. Nosotros sabemos... Esa es con relación a la basura, pero mira, a nivel del problema del tránsito, esto es increíble, el desorden del problema del tránsito. La entrada a este municipio, que es la famosa esquina caliente, y lo que es la rotonda, ahí de la 27, con prolongación, la verdad que es una odisea. Así mismo es. Porque inclusive, la irresponsabilidad de la alcaldía de Santo Domingo Oeste ha sido tal, que permitió unos vehículos que se estacionaban al lado derecho, en la misma entrada de la autopista 6 de noviembre, fue ya ocupada por ellos y reconocida. Se prefirió transformar y reparar la entrada a la autopista antes que enfrentar lo que era ese sindicato que cogió y se apropió de esos terrenos del municipio. Y eso es que este alcalde lo que quiere aplicar en todo el populismo, dejar que todo cobrase en ningún tipo de regulaciones. Eso es en el tránsito. Si tú vas a la cuestión urbanística, aquí los desarrolladores de proyectos los tienen al garete, porque esos son supervisores improvisados, de gente que no sabe nada de construcción, sino que nada más van a buscar dinero y a estar extorsionando. ¿Cuál es la zona que se está urbanizando aquí ahora mismo? Mira, es que aquí ahora mismo, la zona que más se está trabajando es aquí a la entrada donde llaman Corina, en residencial Corina, allí allá adelante donde está el Bravo, el nuevo. Ok. Sí. ¿Y la zona de Ciudad Acrabia? La Ciudad Acrabia está ya, es una zona que tiene mucho tiempo ya de construida y están ahí, como te digo. Pero aquí no se está desarrollando ahí, se está desarrollando en Bayona y nosotros vamos a propiciar que se desarrolle tan pronto lleguemos más, porque vamos a hacer acuerdos con todos los promotores. Y Camino Mano Guayabo. No, es decir, Camino Mano Guayabo, hay problemas porque para allá, con el problema del tránsito, que nosotros lo vamos a resolver, porque vamos a hacer una carretera paralela a la de Mano Guayabo, para que va a llevar desde la prolongación 27, hasta allá a la colina, a la colina ahí detrás de operaciones especiales, hasta ahí nosotros vamos a descongestionar, porque nadie quiere vivir en la zona de expansión, justamente por el problema del tránsito, desde que tú llegas a la entrada de la fundación 27 con la carretera Mano Guayabo, hasta llegar a alto nuevo. Esa es la verdadera zona de expansión del municipio de Santo Domingo Oeste, pero entonces ahí nada más se conoce el asfalto en las calles principales. Después las otras calles no tienen ni aceras ni contenidos, y durante estos 18 años, este alcalde no ha metido ni un gredal por ahí. Pero también el gobierno central se ha olvidado de este municipio. Claro, tiene que olvidarse, porque si el gobierno municipal, que es la alcaldía, no tiene una planificación y no tiene los ejes fundamentales de desarrollo, no tiene cómo proponer al gobierno que le ayuden. Nosotros cuando lleguemos a la alcaldía, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a intervenir todas esas calles que están en tierra, que están en rodo, tanto aquí en los jardines de Engombe como en la zona de expansión, y vamos a hacer las cejas y los contenidos, y vamos a hacer acuerdos con el ministro de Obras Públicas para nosotros hacerle también la terracería, y ellos pongan la imprimación en el asfalto. Como también vamos a hacer eso mismo con el director, el que esté el director de la casa. En esos sitios donde no hay drenaje pluvial, donde no hay acueducto, nosotros en una parte ellos hacen a otra, porque para eso tú tienes que ir con proyectos terminados, ejecutables, que el funcionario, sea el ministro o el director de la institución, donde tú vayas a acuerdos con ellos, ellos vean que realmente tú tienes cuestiones planificadas para hacer, pero como aquí este acueducto, este ayuntamiento, este alcalde, nunca ha planificado nada, no tiene un plan de gobierno ejecutable, no tiene cómo hacer acuerdos con ninguna institución, eso mismo vamos a hacer nosotros los deportes, nosotros vamos a agarrar, y con el ministerio de Deportes, nosotros vamos a hacer, a institucionalizar aquí, lo que son los torneos municipales, en las distintas disciplinas del deporte, y con acuerdos con el ministro de Deportes, nosotros vamos a pedirle el nombramiento de los monitores y de los entrenadores, para nosotros sacar de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, muchos deportistas de alto rendimiento, y deportistas profesionales que se pierden por falta de inversión y de planificación dentro del deporte. ¿Cuáles son los espacios que más se pueden señalar recreativos para la población, o de diversión, que tiene Santo Domingo Este? Mira, nosotros tenemos aquí una ruina de encombre, la ruina de encombre, es un centro histórico, es un centro histórico, es algo histórico, tenía que ver con los taínos, correctamente, y los indios, y nosotros vamos, el único municipio de los tres municipios grandes, que no tiene un mirador, para la gente ir a caminar y cosas, es Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, tiene el del, Santo Domingo Norte tiene el mirador norte, y nosotros aquí vamos a ser el mirador oeste, justamente, en los jardines de encombre, en toda la ribera del río Jaina, y vamos a remozar la ruina de encombre, para que la gente pueda ir a esparcirse, y a disfrutar, porque es una belleza, y una reserva ecológica ahí también. Si, es una reserva. Entonces, nosotros tenemos nuestro plan de gobierno municipal diseñado, hacer un remozamiento total de eso. Pero asimismo, nosotros vamos a hacer, en los distintos sectores del municipio, vamos a tener proyectado hacer, lo que le llaman centros comunales. Esos centros comunales, van a funcionar como centro de capacitación, como guarderías infantil, como centro de atención primaria, y desde ahí, vamos a hacer acuerdos con las distintas instituciones, e institutos de capacitación técnico laboral, para nosotros capacitar a nuestros jóvenes, nuestras madres solteras, nuestros adolescentes, y desde el ayuntamiento, ayudar a que puedan emprender sus pequeños negocios. ¿Qué rango de juventud tiene el municipio? ¿Qué cantidad de jóvenes? Pues aquí hay alrededor del 51% de jóvenes, aquí la población. ¿Y la población tiene oportunidad de ir a centros de estudios? No, aquí no. Aquí no, por eso te decía, aquí vamos a implementar, lo que es, crear mucho curso técnico, dentro de los centros de capacitación. No hay ninguna extensión de universidad. Sí, aquí está la Universidad Uteza, aquí está la Universidad Uteza, está la UEFA, o sea, Francisco Enrique del Carvajal, y están otros institutos, pero nosotros vamos a traer Infotec, vamos a traer Eritra, y todos esos institutos. Queremos también, dentro de nuestro presupuesto participativo, hacer dentro de esos centros comunales, también casas de cultura, o sea, para hacer acuerdos con Bellas Artes, y esas instituciones que tienen que ver con... Para aprovechar ese desarrollo de la niñez y la juventud, para ir canalizando esas expresiones que ellos tengan, y las oportunidades de que también se desarrolle. Perfectamente, así mismo es. Tenemos también, como te decía, que tenemos ya con frecuencia de tránsito, estudiadas todas las intersecciones y las vías, que son bastante concurridas de este municipio, para nosotros adecentar y provocar la movilidad, la movilidad de los transeúntes en las aceras. Porque aquí todas las aceras están ocupadas por vendeteros, y por negocios que la ocupan. Nosotros vamos a ser rígidos con eso. Ustedes tienen la condición de que son realmente el municipio de entrada y salida al Cibao, a la región norte de nuestro país. Y al sur, en una parte, lo tiene también en las dos direcciones. O sea, que realmente ustedes tienen esa importancia, y hay un control que es el llamado, famoso siempre, el kilómetro 9, que hoy por hoy sigue siendo una zona abandonada y de alto riesgo. No, yo quisiera en el kilómetro 9, que me han metido no tan tenía ahí, que eso parece, eso parece de verdad egoíste, como dicen, porque sin ningún tipo de... una rivalización increíble. Eso no debe ser, porque de acuerdo a las investigaciones, en esa... en el 9 hay, todo el que tiene una caseta ha pagado 200 mil pesos. Según... 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 se dice. O sea, que eso lo tienen como un negocio. Y yo entiendo que eso hay que regularizar, hay que... hay que adesentar esa zona, porque esa es una parte, esa es entrada y la salida de quienes van para... quienes van o quienes regresan del Sibao. Y una cosa, hay buenas y diversidad de instalaciones empresariales, en el caso de industrial, básicamente. O sea, Santo Domingo Oeste tiene una carga de un impacto ambiental por el desarrollo de esas industrias que se ubicaron por mucho tiempo y todavía permanecen y se siguen explotando. Así es. Así es. O sea, que ustedes van a tener la responsabilidad de tener regulaciones y hacer eso. Nosotros hemos hecho, hemos tenido prácticamente foros y hemos tenido, hemos analizado toda la situación con los empresarios, con medianos y pequeños comerciantes, con las iglesias, con los deportivos, con todo aquí. Y nosotros sabemos cómo vamos a marchar y cómo vamos a resolver de inmediato los problemas de Santo Domingo Oeste. Porque aquí, aparte de la falta de voluntad, ha habido mucha corrupción y ha habido muchos problemas en el manejo de los recursos que han llegado a la alcaldía. Y eso, nosotros vamos a transparentar y nosotros vamos a hacer las inversiones del mínimo centavo que llegue a esa alcaldía. Mira, Andú, con relación a esa zona aquí al lado, a nuestro lado derecha. Esta es la zona, esta es el abanico. Ese es el abanico. Sí, el abanico. El abanico de Herrera. Una zona bastante complicada. Sí, señor. Por lo menos fue una zona que no tuvo un diseño urbanístico. No, no, aquí no hubo, aquí no hubo diseño en ningún sitio. Por eso tú me miras, lo que no sé cómo se ve esa noticia. La gente construye como quiera, de la manera que quiera. Sin ningún tipo de regulación. Sin embargo, le exige luego a las autoridades que le den servicios. Bueno. Donde hasta los camiones de la basura es complicado entrar ahí. No que no entran. Hay muchas zonas que no entran. Hay que sacar en caseta y en tanque. Estos son los proyectos urbanísticos de la colina. de ese colina. Ah, no, pero son proyectos modernos. Sí, eso es. Ahí hay un esto de estilo a los residenciales de Miami. Allí tú ves y... Pero sobre todo lo interesante es la uniformidad que reflejan en las construcciones y en los colores. Que eso ayuda a que no se vea la ravalización. Exactamente. Porque la gente no entiende eso muchas veces. Mira que bien. Sí. ¿De qué valor económico tienen esos...? Cuatro millones y medio para arriba. Ajá. Porque son apartamentos. Bueno. Ok. Y son proyectos que se están construyendo aprovechando el incentivo fiscal. Sí, Yo trabajo con el Fidel Comisión. Ok. Sí. Sí. Son oportunidades pero también le da la oportunidad al municipio a que se organice que es lo importante. Mira ahí está la entrada de la carretera sur la 6 de noviembre que esto es un caos. Aquí esto es... Ya tú sabes. Esto es un desorden. Esto es un verdadero desorden. La falta de educación, la falta de planificación y la falta de... de reglas de cómo deben elegirse las cosas. Pero se tiene entendido que el diseño de los elevados en este... en esta parte del... No se está listo, el diseño está listo. Está listo, pero nunca... No, no sé qué... No... Eso... Yo estoy seguro que cuando lo dice al presidente nosotros vamos a hacer esto de inmediato porque ya no logramos con él. Ha faltado la voluntad política ahí. Claro que sí. Ha faltado la voluntad política. Aquí debió de hacerse un trébol... Aquí debió de hacerse un trébol que ayudara a la circulación tanto local como la que se desplaza a través de las carreteras. Porque... Me ha tocado a mí momentos difíciles. Sí. Sobre todo de entrada a la ciudad viniendo por la autopista 6 de noviembre. Con tapones eternos. No, no. Aquí no es fácil. Aquí está una hora suave. Una pena... Sí, sí. Una hora suave. Pero sí, porque si tú vino a una hora pico... Ya a la hora pico... No tiene forma de cómo pasar rápidamente aquí. Tú tienes que emplear una hora, media hora fácilmente, 45 minutos. Y ustedes tienen también barrios difíciles en el extremo hacia la autopista 30 de mayo. Sí, claro. O sea, que realmente ustedes tienen muchos problemas en el área urbanística. Aquí hay problemas... Porque son comunidades pobres. Aquí hay problemas de todos los sentidos. Pero... donde hay muchos problemas donde hay que tener estrategia, organización y planificación para resolver las cosas. Y nosotros sabemos cómo, de qué manera vamos a resolver los problemas de aquí, del municipio de Santo Domingo. La experiencia ha sido bastante amplia. Y tú tienes mucho tiempo trabajando con el municipio. Sí, imagínate. Es así. Y ahora la correlación política. ¿Cómo tú la ves en el mismo? Porque hay incidencias que fueron variando. El caso... En el caso del ayuntamiento, específicamente de la alcaldía. Aunque siempre se ha visto al PRD al frente del mismo, pues uno sabe que ha sido producto de negociaciones. Eso te iba a decir. Aquí nada más ellos han ganado una vez. La primera vez perdieron de Hernán Vázquez y de Niego Civil. Sí. Muy decente. Y los despojaron de la alcaldía. Y ellos nada más han ganado a Manuel Rivas. Después ellos perdieron los dos, perdieron de mí. Pero entonces tú sabes lo que ha habido ahí en PRD siempre con sus negociaciones fraudulentas lo han dejado ahí. pero esta vez no hay forma porque ya el pueblo ha despertado que el pueblo está árido, está deseoso y está decidido a provocar el cambio. esos números están ahí apenas 30 días. Ya faltan 30 días. Ahí ya el 16 de 16 de mayo el 16 de febrero mediante esta hora ya se sabe que andó a ese alcalde del municipio y santomé en el cueste dios mediante. Bueno, una lucha, una batalla que va a tener sus méritos generalmente con la gracia y el compromiso con los municipios sobre todo. Eso es lo que uno ha hecho contraer compromisos y por eso estamos en esto y con la ayuda de Dios y de los municipios nosotros vamos a resolver esta situación. Bueno, nosotros vamos pero vamos a esta oportunidad de que José Andújar el ingeniero José Andújar sea el alcalde de Santo Domingo Oeste. Al regreso Cuando llueve esos dos goticas tienen problemas ya tú sabes. Vamos, 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto señores, pero la verdad que aquí es tantas calles juntas, o sea, es una bifurcación que tenemos hacia la rotonda. La rotonda yo me la llevo de una vez. Eso que hago ocasiones por lo demás. Por eso digo un trébol, por eso digo un trébol, es sentarse y yo me imagino que ese diseño está. Yo tengo eso todo plasmado en una maqueta. Es la voluntad política de hacerla. Se ahorra tiempo, se ahorran recursos, se ahorran penas de mucha gente. Así mismo. Porque esta es una zona industrial pero es una zona también que... y simplemente esa zona industrial ahí eso es el desastre total. Pero las calles es la mayoría y cuando llueve esos dos goticas tienen problemas ya tú sabes. Por eso estos industriales y estos empresarios están totalmente en contra de la alcaldía. Y nosotros hemos hecho un compromiso con ellos de remozar y de hacer un trabajo en conjunto de desarrollo para esta comunidad. Ahí tienes un apoyo directamente. Así es. ¿Y los centros comerciales? ¿A qué es apoyo por la inseguridad? La queja por la sucieza y la queja por la desorganización. Ahí ya. Bueno. Mira. Esta es esquina caliente. Es la más de esquina caliente. Sí. Esta es la entrada de la abanica. La entrada de San Chaltagracia. La entrada de San Chaltagracia y el abanico le queda ahí. Sí. La gente va a traer a coger. Sí. Esta esquina caliente tiene sus historias. Claro que sí. Sí. Mire, que hablando de lo que es la formación de la juventud, con tantos centros de trabajo de primer orden, porque la zona industrial genera buenos empleos, capacidad de empleo. Sí. Lo que pasa es que hay que buscar también. Genera muchos empleos, pero por no haber una política de desarrollo del municipio, no hay tanta gente del municipio emperadora. eso era lo que iba a decir. ¿Te entiendes? Que la falta de la preparación de esa juventud es la que hace que los empleados sean importados. Y del incentivo también de la inversión de la alcaldía. ¿Te entiendes? Nosotros sabemos cómo, con acuerdo con los empresarios, ya lo he hablado con cada uno de ellos, que establecer el porcentaje de empleo para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes aquí. Pero nosotros con un incentivo del ayuntamiento con ellos también. ¿Tú me entiendes? Porque esto es tú me la y yo te doy. Así es que haremos el asunto. Y además, lo primero es que va a transformar el tema del tránsito con la cantidad de vehículos que penetran día a día también aquí. Exacto. Uno habla de lo que cruzan desde la zona oriental. como tú veas la zona, en una plena vía. Y así tú te metes. Y las aceras ocupadas. Ocupadas toditas, mira. Mira, aquí no hay donde caminar. La gente tiene... El transerúnte tiene que ir hacia la calle, mira, cómo va a ser así. Y así... Así mismo tuvo que salir hacia la calle. Claro, en todas. Aquí no hay una calle, una ceja que esté desocupada. Nosotros venimos a desentrar y a propiciar que puedan tener su circulación sin ningún tipo de problema o tránsito. Nosotros vamos a meter mano con eso. Así que... Una organización bien desarrollada fue la organización Santo Domingo. Exacto. Que creo que es de las mejores zonas que tiene la... porque es una zona que los desarrolladores la hicieron y pensaron en el problema urbanístico y tiene realmente una zona aparte institucional, o sea, la Sala Verde que los comunitarios de aquí han peleado y han defendido con uña y diente. ¿Tú me entiendes? Pero fíjate, si tú te mandas a ver, fíjate ahí. Ahí tomaron la mata, esa mata tiene muchísimo ahí. Esa cera está ocupada por completa. Sí, sí. No hay manera de que se pueda transitar. Esa contra... Exactamente. Una construcción y ver si esa construcción es legal o ilegal. No, aquí si dan por detrás no hay problema. La verdad que se requiere como gran santo domingo que haya también uniformidad en lo que es el trabajo que se desarrolla en favor de la ciudadanía porque eso permite que todos vayamos creciendo juntos. Claro que sí. Claro que sí. Vean todos. Y esto es de lo más decente. Sí. ¿Se entiende que si nos vamos a lo bajo marginado ya tú sabes? Bueno, pero realmente uno viendo este tipo de urbanización que tiene bastante tiempo porque la organización de Santo Domingo tiene ya sus años. El Santo Domingo Country Club que es el el club más de mayor reconocimiento en nuestro país. Ah, sí. Sobre todo por el campo de golf es parte también de este Santo Domingo Oeste. Claro. O sea que las oportunidades de aquí crear cosas en favor de una comunidad yo creo que se tiene. Sí, sí, sí. No, ahí nosotros vamos a hacer entrada de ampliación de entrada del café y los directivos del club están de acuerdo en ello donar donar algún espacio físico necesitar para para que eso se produzca ahí. O sea que ellos están interesados en colaborar pero como ellos van a hacer con nosotros porque ya nosotros tenemos un plan tenemos un diseño acabado con relación a eso ¿entiendes? Y que ya es una realidad lo del café es una realidad así mismo o sea fue algo que los propios socios del club lo motivaron para tener esa empleomanía cerca porque eso fue lo malo aquí se fue creyendo siempre en que el tener el empleado cerca de los espacios le favorecía y fue lo que fue convirtiendo el hacinamiento y la parte entonces que no fue urbanizada de manera correcta y que hoy son los barrios y son la parte que uno llama de mira la basura estamos dentro de la zona industrial mira ahí ya están quemando la basura en plena vía en plena vía conmigo no se puede eso aquí tienen problema conmigo este empresario porque así no se entiende y aquí el diente esto pasa así el diente pero ahí no hay acera no, no, no en ninguna parte ninguna parte hay que hacer o sea la rivalización era lo que usted decía que lamentablemente mira ahí está no hay acera no hay acera no, aquí hay un un lavadero improvisado un lavadero improvisado en un momento que uno habla de escasez de agua sí hablando de eso el municipio con relación al agua como espera a ver esas jóvenes como están ahí fajadas pero en plena acera enfriaron todos en un taller no, aquí y este de la zona señores y nosotros acabamos de entrar por aquí sin orientación o sea no fue no fue provocado no, no es que es parte es para que ustedes vean como este municipio está totalmente tú puedes caminar desorganizado si tú te vas miren aquí a la izquierda como se ve la acera ocupada por completo sí, sí, sí por completo esos son viviendas esos son viviendas viviendas es una pena así es es una pena pero ya el municipio de Santo Domingo despertó así allí hay YouTube en Tereo totalmente por Aguadocu ya también hay problemas o sea aquí hay problemas en el municipio completo para si alguien quiere referencia eso es simplemente cruzar la Luperón y darle continuidad a la avenida Enriquillo sí, entrando por Irsa entrando esas son las referencias de transporte público mira, mira ocupada la acera ahí con basura y eso y eso y sin calzada esa no tiene acera esa no tiene acera y del otro lado ocupada simplemente con parqueo o sea que por aquí la gente no tiene derecho transitar así mismo la verdad que faltan muchas voluntades y también faltan muchas autoridades porque eso es una falta de autoridad correcto por eso nosotros queremos ser alcalde para organizar para descentral y para invertir de manera pulga y que esto y que esto no es cuestión de pobreza es cuestión de organización la pobreza está en la mente del que no hace lo que tiene que hacer el orden yo creo que debe prevalecer así es la principal pobreza es la de no tener el orden y de cumplir también con esos criterios y con lo que es la satisfacción de uno directamente bueno la verdad Andújar que yo te deseo el mayor de los éxitos nosotros somos fieles creyentes pero conocedores del esfuerzo el sacrificio y el trabajo que tú has realizado para llegar al nivel donde estás hermano yo le agradezco que usted nos haya abierto este espacio como siempre lo ha hecho y usted sabe que tiene nosotros un amigo un hermano que con ayuda de Dios va a ser alcalde y estaremos aquí a su disposición pero sobre todo tengo la fe de que harás un trabajo como se merece esa población así sea y el compromiso asumido me convierto también en parte de esos observadores que estaré atento a que así sea porque realmente creo en la política ya de servicio y de ejecución no simplemente de promesas y que al final aquí cada periodo que va pasando estamos repitiendo las mismas promesas pero por caras diferentes así mismo es así que vamos vamos al compromiso ok 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 y y Gracias por ver el video.